Vamos a hacer un repaso, vamos a ver algunos puntos del texto instructivo, sí, y luego voy a revisar a quienes me digan, no profesora, puede ver el mío y yo lo reviso, no hay ningún problema. Sí, bien chicos, lo que sí les estaba diciendo y vuelvo a recalcar, ok, es que tengan mucho cuidado con el tiempo, sí, yo creo que nadie me puede decir que yo he sido malvada con el tiempo o que les estoy pidiendo un trabajo de un día para otro, sí, entonces, este, traten de que les alcance el tiempo, ok. Bien, vamos a iniciar, buenos días a todos los que recién se conectan, estoy haciendo una pequeña, una pequeña chabla, ya está, bien, listo chicos, entonces, sí, disculpe, ¿va a revisar el avance o lo hará al final de la clase? Vamos a ir viéndolo, sí, o sea, yo les voy a dar algunas, algunas pautas, algunas observaciones que yo he visto que en otros salones, no, se están equivocando, quizás también pase con ustedes, pero sí, vamos a tener un espacio al final de la clase para revisar varios de sus trabajos, sí, pero primero quiero que tomen en cuenta las observaciones que yo voy a dar porque si no, yo veo sus textos y mantienen los mismos errores, sí, entonces, para avanzar y agilizar un poco ello, voy a presentarles la primera parte, algunas observaciones y luego veo sus trabajos. Sí, Diego, incluso más, porque es hasta mañana a las 11.59 de la noche, sí, son más de 24 horas. Ya, bueno, a ver, para los que recién se han conectado, ya, si mensajes como estos no quiero, a ver, ¿dónde está? Ya, estamos en la semana número 7. Ya, y ustedes aquí pueden ver el buzón de tareas, sí, que dice evaluación continuados, chicos, esta vez vamos a entregar el texto a través de Teams, sí, ya no por Eva, por Teams, y a todos les ha llegado una notificación, sí, ahora voy a anclar el buzón de tareas, sí, este es un buzón, ustedes le van a dar clic, y les va a aparecer ahí, ¿no?, redactar un texto instructivo y va a tener un ícono como un clip, sí, para que adjunte su tarea. Obviamente a mí no me sale igual, ¿no?, a mí solo me salen sus nombres. Entonces yo ya veo quiénes, por ejemplo, ya lo han visto, sí, y quiénes han entregado cuando entregue, sí, se cierra mañana a las 11.59, sí, chicos, entonces sean muy cuidadosos de su tiempo, no se arriesguen a querer entregar al último minuto, porque en el último minuto tu conexión siente tu desesperación y porque se congelan, sí, entonces para evitar eso, traten de entregarlo ya media hora antes, pues, para que ya si carga o si no carga, o si tienen algún problema, todavía tengan ese espacio de tiempo. Sí, mis, disculpe, una consulta. Acabo de ingresar. ¿Por dónde tenemos que enviar el trabajo? Sí, por qué. Ya. Igual al final lo vuelvo a repetir porque sé que se... Por Teams. Sí, por Teams. Semana 7. Por mañana de mañana. Sí. Semana 7. Y aquí está el buzón de tareas, dice evaluación continua. Y a todos les ha llegado una notificación, ¿ve? Tareas ha mencionado y aquí te aparece. Esa notificación a todos les ha llegado, ¿sí? Entonces, hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. No digo que mañana recién lo entreguen, sino hasta mañana. Lo tienen listo hoy, lo entregan hoy. No hay ningún problema. Sí, listo, chicos. Entonces, vamos a... Vamos a repasar, ¿sí? Vamos a recordar algunas cuestiones y quizás profundizar en algunos otros temas, ¿sí? De nuestro segundo logro de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál era nuestro segundo logro de aprendizaje? Que ya esta semana concluimos. Pues, producir textos instructivos, cohesionados y coherentes, ¿sí? En la primera parte del curso nosotros vimos propiedades, ¿sí? Del texto, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben qué es lo que tienen que evitar, ¿no? Por ejemplo, evitar repeticiones, ¿no? Repetir la misma palabra, ¿sí? Utilicen sinónimos o pronombres, quizás, o también podemos utilizar hiperónimos, ¿no? Vamos a ver hoy algunas cuestiones más del texto instructivo y vamos a hacer una revisión de sus trabajos. Vamos a hacer también algunos ejercicios, ¿sí? Pero antes vamos a iniciar viendo un pequeño video, ¿sí? A ver, mientras se termina la publicidad. Ya. Un instructivo es una serie de explicaciones agrupadas, organizadas y expuestas de manera que la persona que lo lea tenga la posibilidad de interactuar o actuar de acuerdo al objeto o producto. Su objetivo es orientar en procedimientos a seguir específicos de alguna actividad, el uso y la construcción de algún objeto. Para ello, debe expresarse de manera clara, detallada, concisa y precisa. ¡Suscríbete al canal! Un instructivo nos ayuda a aprender, a instalar un producto, a conocer las reglas de un juego de mesa, a seguir operaciones hasta en el ambiente laboral, a seguir leyes y reglamentos u orientarnos en recetas gastronómicas. Este video fue presentado por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB. Ya está. Listo, chicos. Entonces, ¿qué nos dice de los textos instructivos este video? A ver. Que se les va a informar y poder seguir las preguntas. Y también que se dividen. Ajá. Ya. ¿Qué tipos de textos instructivos nos hace referencia? Textual. Textual. Ajá. Nos presenta varios formatos, ¿no? Los audiovisuales también. Los videotutoriales, ¿no? Y ya está. Bien. Entonces, era... El manual de instrucciones, profesora. Claro. Un manual. Ajá. Un gráfico también, mis... Claro, gráficos a través de... Tipo de infografías, ¿no? Sí. Ya, muy bien, chicos. Entonces, es importante, ¿no? Seguir una secuencia. Y también, ya la semana pasada, habíamos visto, ¿no? Que el texto instructivo nos va a permitir, ¿sí? Describir de una manera ordenada y secuencialmente una serie de pasos y acciones, ¿sí? Que nos van a permitir lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a poder cumplir o realizar una determinada tarea, ¿sí? Y nos ayudaba, por ejemplo, a seguir instrucciones claras, ¿no? Y acciones que nosotros podíamos realizar individualmente, sin ayuda de alguien más. ¿Cierto? Ya está. Entonces, como característica, chicos, ¿sí? O como... ¿Cómo podríamos saber si nuestro texto instructivo está yendo bien? Por ejemplo, que cuando yo lo lea, ¿sí? Lo que la... O bueno, la acción que se me pida realizar sea específico, ¿sí? Sea claro y sea muy preciso, ¿sí? Con lo que quiero o con lo que se quiere, ¿no? Por ejemplo, si yo digo solamente, ¿no? No sé, puedo decir... ¿Hervir? ¿Hervir? Sí, hervir. Hervir el agua. ¿Sí? ¿Creen que este tipo de instrucción está bien, chicos? ¿O ustedes agregarían algo? ¿Hervir el agua, Diego? Mis, sería un poquito más detallado. Sería como por decir, hervir un litro de agua a tal cantidad de... O sea, la medida del fuego, ¿no? Ya, o por ejemplo, muy bien, ¿no? Lo que decías. Hervir, este... Yo no sé cuánta agua tengo que hervir, ¿no? O sea, sé que tengo que hervir agua, pero ¿para qué la necesito, no? O ¿cuánto? Quizás yo solamente tenga que hervir dos tazas de agua, o como tú dices, ¿no? Un litro de agua. Y en este contexto, ¿sí? Yo no sabría cuánta cantidad de agua tengo que hacer hervir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hervir un litro de agua, ¿no? Un litro de agua. Ya, bueno, esto... El verbo hervir ya es claro, un poquito claro, ¿no? Entonces, ya sé que tengo que dejar el agua, ¿no? A ebullición. O puedo también, si alguien no sabe hervir el agua, le puedo decir la cantidad de tiempo, ¿no? Hervir un litro de agua por 15 minutos, ¿no? 15 o 20 minutos, ¿sí? Entonces, ya le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer, por cuánto tiempo y qué cantidad, ¿sí? Entonces, esta segunda instrucción es mucho más clara que, en este caso, la primera, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que pensar o tienen que procesar así sus procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo solamente a alguien le digo, no sé, por ejemplo, digo, calienta el agua, ¿sí? Caliente el agua, le digo a alguien. O bueno, para mantener, calentar el agua, digo. ¿Sí? Pero entonces, yo ahí me quedaría con la duda, ¿no? Calentar, calentar. Calentar el agua. Sí. Yo no sabría si le voy a... A ver, dime, Chabas, ¿vía? Recién me llevan sus mensajes. Profesora, también, este, cuando pasa también en la receta médica, cuando tienes que detallar cuántas pastillas debes de tomar o a qué hora. Claro, funciona también así, ¿no? Por ejemplo, nos dicen comprar, no sé, 12 pastillas, ¿sí? Y estas pastillas las tienes que tomar cada 12 horas. Entonces, tú sabes que esas pastillas las tienes que tomar más o menos por, este, cada 12 horas. ¿Cuántas pastillas les dije? 12, ¿no? Ya, 6 días, ¿no? 6 días me va a tener que durar esas pastillas. ¿Sí? Entonces, sí. Las prescripciones médicas también son un texto instructivo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Si yo solamente digo calentar el agua, la persona que va a realizar esa acción o que va a replicar esa acción diría, ¿no? O sea, ¿tengo que calentar el agua cómo? ¿Tiene que hervir o solamente tengo que entibiarla? ¿Y cuánta agua? ¿Cómo sé cuánta agua voy a necesitar? ¿No? Entonces, para que no quede así tan ambiguo, nosotros vamos a proponerle un procedimiento muy específico, ¿sí? Lo más específico que nosotros podamos ser, ¿ok? Pero, obviamente, tampoco vamos a caer en lo demasiado o vamos a exagerar, ¿no? Por ejemplo, no le voy a decir hervir un litro de agua por 15 minutos en una olla de aluminio con dos asas, ¿no? Eso no es necesario, ¿sí? Solo hay que darle la información precisa. Aquello que sí es importante que la persona que va a realizar la acción sepa. Claro, también, sí, no hay que olvidar los conectores, como dice Juárez, ¿no? Yo puedo colocar aquí, ¿no? Supongamos que este sí es mi paso dos, ¿no? Entonces, además de colocar dos, puedo colocar un después, ¿no? Después coma hervir un litro de agua por 15 minutos, ¿no? O simplemente podría quedar también en hervir un litro de agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya está el verbo, ¿sí? Y este verbo es específico. Yo voy a calentar, ¿no? El agua hasta que hierva, ¿sí? Hervir un litro de agua. No, no Juárez. Eso va a depender, ¿sabes por qué? Porque imagínense, ¿sí? Yo tengo mi texto, estoy presentando una receta, ¿sí? Tengo mi título, ¿ok? Sí, yo quiero, no sé, cualquier cosa podría que no preparar, ¿sí? Aquí está mi presentación, ¿sí? Imagínense que yo voy a hablar sobre, ya, es un postre, una tarta de mango, ¿sí? Es una tarta de mango, entonces, en mi presentación, ¿sí? Esta breve presentación de, no, de dos a cuatro líneas, chicos, no tiene que ser amplia, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, señalar las propiedades del mango, ¿no? Este, yétese. Y acá tengo mis ingredientes, ¿sí? O quizás, regresando, puedo hablar de las propiedades del mango, puedo decir, si esta receta es típica de algún lugar, ¿sí? También, eso, ya es a libre elección de ustedes, ¿qué es lo que quieren decir de esta tarta de mango, no? Pero, ojo, chicos, cuando hablo de presentación, no me refiero a, bueno, voy a presentar la tarta de mango, ¿por qué es mi receta favorita? No, eso no, ¿sí? Sino que me diga algo sobre el tema, ¿sí? Sobre la tarta de mango, alguna propiedad, alguna curiosidad, ¿sí? Ya eso depende de ustedes. Entonces, en ingredientes, ¿no? Coloco viñetas, ¿sí? No números, porque los números se pueden confundir con la cantidad. Respondiendo a la pregunta de Juárez, ¿no? Supongamos que acá yo he colocado, no sé, ocho mangos, ¿sí? Ocho mangos, y acá coloco dos tazas de agua, ¿sí? Dos tazas de agua, ¿ok? Y en mi procedimiento, ¿sí? En mi paso uno, yo voy a utilizar una taza de agua. Entonces, ahí sí es importante que yo coloque, ¿no? No sé, verter una taza de agua. Ahí está, taza de agua. No, en un recipiente, tal, tal, ¿no? Ya, entonces ya tengo mi taza de agua. Quizás después tengo el dos, el tres, y en el paso cuatro, ¿sí? En el paso número cuatro voy a utilizar recién la otra taza de agua. ¿Sí? Y entonces puedo decir, ¿no? Añadir, añadir la taza de agua sobrante o la taza de agua, ¿no? O una taza de agua. Ya depende de cómo lo estamos adaptando. Una taza de agua a la mezcla. ¿Sí? Ya, ta, 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 ta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como yo, de forma general, he colocado, este, de que yo voy a necesitar ocho tazas de agua, pues sí, tengo que especificar, ¿no? En el paso uno voy a necesitar una taza y en el paso cuatro la otra taza. Pero, ¿qué pasa, no? Si yo tengo ocho mangos y todos los ocho mangos los voy a utilizar todos en el paso tres. ¿Sí? Entonces, digo, ¿no? Pelar los mangos o picar los mangos, puede ser, ¿no? Los mangos. ¿Ok? Como yo solo digo los mangos, se supone que es la cantidad completa. Sí, los ocho mangos. ¿Sí? ¿Está claro, Juárez? ¿Se entiende? En algunos casos sí va a ser necesario especificar la cantidad. Pero en algunos otros ya no. Respondí a tu duda, Juárez. Listo, ya a ver. Chababria me pregunta si se coloca algo más como presentación. O sea, como algo más. No, solamente esta breve presentación. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? La tarta de mango es un postre típico de Lima. ¿Sí? Bueno, yo sé que no es de Lima ya, chicos, pero es un ejemplo. Este, no sé, en la zona sur de Lima, donde abundaban estos frutos. Así, como una curiosidad nada más. Para que me diga de dónde proviene la tarta de mango o quizás no me puede hablar de las propiedades nutritivas de esta tarta. ¿No? Puede decir, como la tarta de mango, al no contener azúcar, es, no sé, es un postre dietético. Sintético, no sé. Eso depende ya de ustedes. ¿Sí? La presentación ya depende de qué es lo que para ustedes es interesante, ¿no? Quizá porque es un plato típico de algún lugar, porque tiene algunas propiedades, porque es beneficiosa para algo, ¿no? ¿Algo así era tu pregunta, Chababria? ¿O a qué te referías? Y vamos a agregar algo más de presentación. Sí, profesora, así era, ¿cómo se lo dice? Ah, ya, ok, listo. A ver, los que van a hacer recetas sobre todo, ¿sí? Sería interesante que ustedes coloquen algo así, una información de rinde, ¿no? Para, no sé, cuatro personas, ¿sí? Entonces, la persona que va a realizar esta receta ya sabe que esta cantidad de ingredientes, ¿sí? Pues va a venir para cuatro personas. Y quizás si lo quiere hacer para ocho personas, podría duplicar la cantidad de ingredientes, ¿no? Entonces, es referencial, pero es muy útil este tipo de información, ¿sí? Y bueno, ya como les había mencionado... Yo tengo una pregunta. Sí. ...de algunos días. Por ejemplo, yo estaba haciendo algo tipo así como instrucciones bancarias, por ejemplo. Es como decir, solicita tu préstamo. Paso uno, acerca de la ventanilla. Paso dos, presenta tipo de documentos. Paso tres. Algo así estoy haciendo. ¿Está bien? Está bien. Claro, está bien. Porque en este caso, vamos a ver que hay varios tipos de texto instructivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tú estarías ahí haciendo un tipo de manual, ¿no? De cómo sacar o aperturar tu cuenta de ojos. No sé. Le estoy poniendo un título cualquiera, ¿sí? Algo así, algo así. Entonces, ya en tu caso, ¿no? Es un manual, ¿sí? Entonces, tú, por ejemplo, ¿no? Podrías agregar la información de... No sé. Supongamos, ¿ya? Yo quiero aperturar una cuenta cojente en este caso, ¿no? Entonces, quizás en la presentación podría señalar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve una cuenta cojente? En este caso, tú vas a aperturar, no sé si una cuenta de ojos. Sí, quizás has elegido un banco ya específico, ¿no? Y podrías hablar, por ejemplo, de... O sea, es una breve presentación, como les digo. Son dos o cuatro líneas máximo, ¿no? ¿Qué beneficios se da? ¿Sí? Disculpe, creo que no lo estoy entendiendo bien. ¿Le podría presentar el trabajo para que más o menos me entienda a lo que me refiero? Sí, sí, sí. ¿Puedo compartir pantalla, entonces? A ver, un par de pantalla. A ver. No, pero no... No, pero no... Sí, sí, sí. Te voy a colocar como presentador. A ver, a ver, a ver. Hay más. Ya, ¿qué estás? Ya. Y ahora sí, preséntame la pantalla, por favor. A ver. Aquí está, profesor. Ya. Ahí está. Lo hice de esta. O sea, ¿qué necesito para descargar YAPE y registrarme? Ya. Ahí, este... Eh, ¿qué necesita tilde? ¿No? Y necesito... Necesito esta... S.C. Ok. Ya, profesor. Evitando eso, eh... Ya. Mira, lo hice así. Requisitos. Esto, le puse teléfono inteligente, internet. Luego le puse paso uno. Busca y instala. Ya. Paso dos. Selecciona. Ya. Paso tres. Claro. Cuatro. El cinco. Crea. El seis. Elige. Y el siete. Ya, estoy. Listo para YAPEar. Listo para YAPEar a todo tipo de gente. Ajá. Quizás, este, como te digo, para tu presentación, ¿no? Este, en el... Ponle en la primera diapositiva, ¿no? Cuando dices requisitos o antes de presentar requisitos, podrías decir para qué sirve YAPE, ¿no? O qué es YAPE. O qué te permite hacer YAPE. O sea, una breve descripción, ¿no? Ah, ya. YAPE te permite realizar trastracciones sin un... O sea, le doy una pequeña introducción. Sí. Le doy una pequeña introducción a lo que es necesario. Sí, pero así, bien breve, bien sucinta. No texto. O sea, no tanto texto. Dos o cuatro líneas, como les digo. Un poquito nomás, a lo pobre. Ya, profesor. Listo. Muchas gracias. Ok. Creo que se dejó de compartir mi pantalla, así que lo vuelvo a compartir. Ya lo dejé de compartir. Ya, listo. Gracias. Entonces, ya. Vamos a ver tipos de texto instructivo, ¿sí? Los manuales, como nos ha presentado su compañero. También hay otro tipo de textos instructivos, los reglamentos institucionales, las prescripciones médicas. Obviamente, ustedes no me van a presentar una prescripción médica, ¿no? Este, es el único texto instructivo que ustedes no me presentarían. Pero después pueden presentar manuales o reglamentos institucionales o reglamentos de juegos, ¿sí? De mesa, por ejemplo. Y recetas de cocina. ¿Sí? A ver, Mauricio. Ay, a ver. Chávez. Ya. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a hacer dos ejercicios, chicos, y luego comenzamos a ver sus textos, ¿está bien? Necesito un voluntario para la lectura, chicos, aquí, de este primer ejercicio. Yo, 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 yo. ¿Nombre? Flores, profesora Flores. Jordi Flores. Muy bien, Flores. Hoy me levanté animada, profesora. Ya, muy bien, Flores. Esa es la actitud. Bien. Inicia, por favor, la lectura. Ya. La educación primaria es de tres grados. Para los varones comprenden el primer grado, lectura y escritura. Nociones prácticas de aritmética, nociones de gramática, gramática castellana, gimnasia y urbanidad. Catecismo religioso. El segundo grado comprende la ampliación de las anteriores materias. Historia sagrada, nociones de geografía y nociones de historia del Perú. Reglas de higiene y música vocal. Y el tercer grado comprende el perfeccionamiento de las materias del segundo. Tenencia de libros, nociones de geometría, dibujo lineal, nociones de física y de historia. Historia natural. Compensación castellana y pedagógica. Para las niñas comprende las mismas materias que la de los niños, a excepción de gimnasia y catecismo político, que son reemplazadas por labores de costura, tejido y bordado. Ya está. Listo. Muchas gracias, Flores. A ver, Flores, tú que has leído, ¿te parece que este texto es un texto instructivo? Ah, para nada. Ya. No, no. Ya. ¿Por qué no? Parece un texto más narrativo que instructivo. Porque el instructivo va por pasos, ¿no? Me imagino. Ya. Y este no, este solo corre y no hay separaciones ni puntos específicos o paso a paso o algo así. Ya. Gracias, Flores. A ver, ¿alguien que quiera dar su opinión? Sí. Yo creo que es una narración porque te está informando en el primer grado, te está nombrando los cursos que tiene. Ya. Entonces, ¿qué tipo de texto sería? No te escuché esa parte. Narrativo, mi. Narrativo, profesora. Bueno, ya. A ver, chicos. Ya. Me parece un poquito, este, sorprendente que me digan narrativo. No puede ser narrativo porque es instructivo. Ya. A ver, vamos a especificar, chicos, ya. El narrativo, el texto narrativo, chicos, responde a la intención, ¿sí? Narrativa. Yo sé que suena como una repetición, ¿sí? Pero ahora les voy a decir por qué. Los textos narrativos son aquellos que se enfocan en los hechos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando yo les cuento una anécdota, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, leen un cuento, ¿sí? Ya. El cuento que todos, seguramente todos conocen. El cuento de la caperucita roja y el lobo feroz, ¿no? Ya. Entonces, en ese tipo de textos nosotros nos estamos enfocando en los hechos. ¿En qué pasa, no? Primero, la madre de caperucita la envía por, este, para que vaya a entregar una tarta a la abuela. ¿Sí? Ese es el primer hecho. ¿Sí? Y ese hecho tiene una secuencia, ¿no? Luego, ¿qué pasa, no? Ya se encuentra con el lobo. El lobo le engaña, le envía por un camino distinto, ¿sí? Y así van sucediéndose las cosas. Pero todo, ¿sí? Todo está unido, ¿ok? Ustedes cuando ven una película también, ¿no? Tiene un inicio, nos presentan los personajes. Por ejemplo, este, no sé, si han visto, a ver, una película, ya, Titanic, ¿sí? Me imagino que es una película muy clásica y todos la han visto. Entonces, cuando Rose, ¿no? Presenta su historia, ¿sí? O sea, vamos a la historia de Rose, nada más. No al, cuando ella es viejita y la encuentran y están buscando a los tesores del Titanic, no. Esa parte hay que omitir. Lo primero que conocemos es que Rose va a viajar, ¿no? En un trasatlántico llamado Titanic y, pues, el novio le está llevando, ¿no? Junto a su madre. Y por otro lado conocemos al otro personaje. ¿Cómo llega ya? Entonces, ese es un inicio, ¿sí? Luego tenemos un problema. Sí, bueno, en Titanic tenemos varios, ¿sí? Pero uno de los principales problemas tiene que ver con esos dos protagonistas que teníamos, ¿no? Jack y Rose. Es que ellos pertenecen a clases distintas diferentes y, obviamente, es un amor que no es aceptado. Ese es su conflicto, o sea, es su nudo, ¿sí? Y luego tenemos el desenlace, ¿sí? Jack y Rose terminan juntos, no. ¿Por qué? Porque el Titanic se hunde, Jack muere, ¿sí? Entonces, ese es el desenlace, ¿sí? De esa historia, ¿ok? Entonces, todo ha sido una secuencia de hechos, ¿sí? El texto narrativo se enfoca en los hechos, ¿sí? Lo que pretende es contarnos una serie de hechos, ¿sí? Ese es un texto narrativo, ¿ok? Entonces, este texto que acabamos de leer para nada es un texto narrativo, ¿sí? No es de ninguna manera un texto narrativo. Uno, no hay un hilo conductor. Doctor, sí nos está hablando de un mismo tema, que es la educación primaria en tres grados, ¿sí? Pero no nos está conociendo. Perdóname por la ignorancia, mire. No, no se preocupen, chicos. Estamos para aprender aquí. Solamente hago este paréntesis para dejarlo claro, ¿sí? Está perfecto, chicos. No tengan miedo de equivocarse. Aquí, que se equivoquen, está muy bien. Por ahí me dijeron, profesora, no puede ser un texto narrativo porque sí es un texto instructivo. Efectivamente, sí es un texto instructivo. Pero ahí, quizás alguno pensó que era un texto informativo, ¿sí? Porque es la respuesta más común que me hacen, ¿sí? Un texto informativo, me dicen. Sí, profesora, no puede ser instructivo porque es un texto informativo. Y, en realidad, el texto instructivo es un texto informativo, ¿sí? Porque nos da una información, ¿sí? O sea, nos está presentando una información. Y el texto informativo es objetivo. O sea, trata de ser objetivo, ¿sí? No te va a decir si un hecho está bien o está mal. Simplemente te lo presenta, como en las noticias, ¿no? Nos dicen, no sé, protestas al interior del país, ¿no? Por tal y tal y tal, ¿sí? No nos está diciendo si eso está bien, si esto está mal. Simplemente nos presenta la información. Y un texto instructivo es un texto informativo, ¿sí? Que nos, que nos, que no, que bueno, que implica seguir una serie de acciones, ¿sí? Y este texto, ¿por qué es un texto informativo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué este texto sería un texto informativo? ¿Qué nos está presentando? Porque en el título dice que es un texto instructivo. Ya, también. Pero, este... Bueno. Si no tuviéramos el título. Porque está informando la clase de cursos que hay en cada sección, en cada grado. Esto, ya, claro, nos está diciendo cómo funciona, ¿no? Esta educación primaria en los primeros tres grados, ¿sí? Entonces, imagínense que este va a ser... Es un... Es un reglamento, ¿no? O es, por ejemplo, si te dicen, ¿no? Es como un proceso, en realidad. Cuando te dicen, ¿no? Este, mira, tú estás en atención al público y si alguien, ¿sí? Se pone, no sé, violento, tú tienes que realizar esta acción, ¿sí? Tienes que llamar a seguridad y seguridad ya lo saca, ¿no? Y tienes que realizar tu informe al final, ¿sí? Entonces, en este caso, es un colegio, ¿sí? Bueno, es un colegio, es una institución... Sabemos que es una institución educativa. Entonces, ¿qué nos dice? Si llega un niño... Sí, acá, súper chiquito el niño. Si llega un niño, ¿qué cursos tiene que realizar, no? Y este niño está en segundo grado, ¿sí? Tiene que realizar tales cursos, ¿no? Historia sagrada, nociones de geografía, nociones de historia del Perú, ta, 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 ¿sí? Pero, ¿qué pasa si llega una niña? ¿Sí? Si llega una niña... Ahí está mi monigote. Y también está en segundo grado, ¿sí? Entonces, yo sé que esa niña no va a llevar ni gimnástica ni catecismo político, sino que va a llevar otros cursos. Entonces, ya está delimitando, ciertamente, en qué cursos va a llevar en este caso. Y un reglamento, ¿sí? Aquí decía, ¿no? No sé si lo anotaron. Ya. Pero, un reglamento, chicos, delimita nuestro comportamiento. Entonces, ya nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Sí, obviamente, no es igual al de una receta. En una receta o en un manual es mucho más claro cuál es la acción que tenemos que seguir. Pero en los reglamentos, ¿sí? También, ¿sí? Se nos indica o se nos pide seguir un comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Como regla, los profesores, ¿sí? Tenemos ciertos comportamientos que tenemos que tener, por ejemplo. O ciertas acciones que no podemos realizar, por ejemplo, ¿no? Los profesores no podemos tener un grupo de WhatsApp con alumnos. Y no podemos dar nuestro número de WhatsApp o nuestro número personal. ¿Sí? Esa es una norma en el acto. ¿Sí? Entonces, por ende, los profesores seguimos esa norma. Los canales para comunicación con los alumnos son o Teams o el correo institucional. Solo esos dos. Entonces, ya está modificando nuestro comportamiento. ¿Sí? Por eso es que los reglamentos sí llegan a ser textos instructivos porque están pidiendo un comportamiento o un accionar de una persona. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Porque el reglamento, en este tipo de texto instructivo, es el reglamento. Así que habíamos visto aquí también, ¿no? Los reglamentos. Aquí está. Ya está. Bien. ¿Queda claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿O pregúntenos, chicos? O sea, pregúntenos. ¿Todo claro, profesora? Más claro que el aula. Ok. Listo. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver. Antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a ver alguno de sus textos. Sí, yo había visto por aquí. Sí, yo también. Chávez, me habías pedido, creo que querías presentar tu texto. ¿Sí o no? Chávez y Mauricio, o para qué era el yo. No me acuerdo. Y a ver, Cervantes, Cervantes, por estar atento. Ya, a ver. Mis, ¿adjunto mi archivo o por qué no puedo compartirlo? Ah, no, pues ya, entonces adjúntalo. Adjúntalo nada más y ya, este. Si quieres, enviármelo al personal y yo de ahí lo proyecto. Listo, mis, ahorita se lo mando. Ok. A ver, está Cervantes y Chavilla también. ¿Sí? Envíenme, me dicen por dónde me lo adjuntan. A ver, ¿quién más? ¿Quién más querían? Vamos a ver. Ya, ya Mauricio también. ¿Sí? Me dicen si me lo han enviado para... ¿Me lo han enviado? ¿Se lo mandé en personal? ¿Por dónde lo enviamos? ¿Al personal o al grupal? Al team. Ya, ahí está. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. En el trabajo que le proyecté antes sobre YAPED, ¿hay alguna mejora que le tengo que hacer aparte de la ortografía y la presentación? No, estaba muy bien. Bueno, lo que vi, lo vi, pero estaba muy bien. Tiene un diseño bastante creativo y las instrucciones me parece que son claras, ¿no? Y has mantenido la secuencia de los verbos. Me parece que estaba muy bien. Ok, profesora, muchas gracias. Solamente, solamente revisa los temas de ortografía. Ya, profesor, no me va a faltar. Pero tú me preguntaste. Ya está. Ya, profesora, gracias. Listo. ¿Cómo cambiar tu contraseña en Facebook, si no te acuerdas? ¿Cómo? ¿Sí? Ahí sería pregunta, ¿sí? Entonces, de modo indirecto, igual, sutil. ¿Sí? ¿Cómo? Ingresa, 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 ya está. Presionar, aquí, este, short time. Un momentito, a ver. Quiero que se vean los dos verbos. ¿Sí? Me dices ingresa y luego me dices presionar. Hay que mantener un solo tipo de verbo. Si yo digo ingresa, entonces mi segundo verbo sería presiona. ¿Sí? O si no, voy a utilizar el infinitivo al principio también, ¿no? Ingresar a presionar. Presionar en, ya, presionar el botón, puede ser, ¿no? El botón o el enlace. ¿Has olvidado tu contraseña? ¿Sí? Acuérdese. Ya, aquí estamos cambiando de verbo. Cuidado, ¿sí? Un solo tipo de verbo. ¿Está bien, Jordan? Listo. Ajá. A ver. El número único que anexaste a tu fe de versionar. Presionar una de las dos alternativas que le parezca conveniente y de ahí, dele continuidad. Estamos mezclando verbos. Estamos mezclando verbos, ¿sí? Después de haber seleccionado, le pedieron un código de seis dinitos que se lo enviaran de acuerdo con lo seleccionado. Ya. Pero aquí, ¿cuál es la acción que yo debo de realizar en el paso número cuatro? Ah, pues, es como un recordatorio. Sería introducir, ¿no? O sea, coloca siempre, chicos, esto sí es muy importante. En cada secuencia que ustedes establezcan, coloquen una acción. En este caso, ¿no? Puede ser introducir el código que le enviarán al correo, ¿no? O introducir el código que le ha llegado, ah, no, listo, no. El código de seis dígitos que le enviarán al correo. Pero aquí, la acción que la persona debe de realizar es introducir el código. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Sí, mi. Ya está. Acá está, ¿ver? Este paso, este que dice introducir en el cuadro de... Ya. Introducir el código sería tu verbo. ¿Sí? Aquí, a ver, correo. Ya. Una vez validado el código, ya podrá elegir. Ya. Entonces, ahí... Bueno, si se les hace un poquito complicado, chicos, pueden ayudarse siempre de tratar de colocar su verbo al inicio. ¿Sí? Dicen, ¿no? Elegir una nueva contraseña una vez que se ha validado el código. ¿Sí? Entonces, esto lo trasladamos al inicio y después recién lo explico. Sí, primero la acción y luego lo explico. ¿Sí? Ahí está su nueva contraseña. Ahora ya puede acceder, ¿no? Puede ser ahí la acción de acceder a su cuenta con la nueva contraseña, ¿no? O puedes colocar, ¿no? Finalmente coma acceder a su cuenta o a la cuenta de Facebook con la nueva contraseña. ¿Sí? Los conectores también. Y ya está. Sí, aquí, bueno, se han cumplido los pasos. Por ejemplo, aquí en a modo de presentación, ¿no? Puedes decir, ¿qué es Facebook? Bueno, aunque ya todos sabemos qué es Facebook, igual una pequeña línea, ¿no? Facebook es la red social más utilizada del mundo, ¿no? Creada en el 2004, etc. Sí, sí, pero así, breve, dos líneas, dos, tres, máximo cuatro líneas, ¿sí? Sí, está bien, ¿está bien, Jorta? Sí, listo, mis. Ahí lo voy a tomar en cuenta y lo voy a hacer. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Con el tema de la presentación, ¿así se lo puedo enviar o puede ser en PPT? Sí, me lo puedes enviar en PPT o me lo puedes enviar en PDF, o sea, lo haces porque a veces, no sé si ha pasado o en este caso tu formato se mantuvo, pero pasa que a veces cuando adjuntamos imágenes en Word, a mí me llega en desorden. No sé si ha pasado en este caso, pero suele suceder así. Sí, también lo puedes enviar en un formato de PPT, no hay ningún problema. Listo, mis. Muchísimas gracias. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Y a ver... ¿Cómo haría? Ya. A ver... Mis, disculpe, ahí en el chat le están hablando, por ejemplo, mi compañero Álvaro también quiere que le revise. Ya, a ver... Ese es mío, déjame... Yo le envíe el por interno... Uy, no. Yo, a ver, yo... Chavavía era, pues. Chavavía, ahí está Chavavía. No me hagan perder los archivos, chicos. Después me dice, profesor, a mí no vi el mío, no vi el mío. Ya, preparación del ceviche. Para empezar, Chavavía, tilde. Sí, preparación. Sí. En mayúscula. Sí, está en mayúscula. Aquí podrás aprender a cocinar un muchísimo ceviche, plato, bandera del Perú. Esta preparación viene para cuatro personas. Ingredientes, un kilo de pescado, rofamitas, ya. No sé si se ha movido o así era, pero creo que sí porque aquí la imagen me tapa. Primero, coma. Sí. Importante, chicos. Y vamos a colocar aquí este... El... El... Conector. Sí, no se olviden de la coma. Primero, coma. Cortar el pescado en cuadraditos sin que tengas... Cortar la cebolla, combinarlo con el pescado, ya. Con el zumo de limón, reposando 10 minutos. ¿Es dejar reposar por 10 minutos o es que yo tengo que colocar el zumo de limón y lo dejo reposar 10 minutos y recién lo agrego? Nicolás, ¿no se la puede repetir, por favor? Aquí. Dice, cortar la cebolla, combinarlo con el pescado y el zumo de limón, reposando 10 minutos. Ahí sería dejar reposar 10 minutos. Ajá. Entonces, tienes que colocar tus verbos y de modo que no haya... Que no haya posibilidad de ambigüedad. Sí, porque alguien podría decir, o sea, el jugo de limón lo tengo que dejar reposar 10 minutos y recién lo agrego, ¿no? Entonces, para evitar eso, dejar reposar por 10 minutos, ¿no? Puedo ayudarme aquí de los conectores, ¿sí? Cortar la cebolla... Pero, ojo, mira. Es la cebolla y acá me dices combinarlo. Pero si estaba hablando de la cebolla, diría, ¿no? Cortar la cebolla y combinarla con el pescado y el zumo de limón. ¿No? Puedo poner punto seguido, ¿sí? Dejar reposar por 10 minutos. ¿Sí? O... Por otro lado, no olvidar echar sal. El verbo aquí es negativo. No olvidar. O por otro lado, echar sal. O sea, ¿a qué lado le voy a echar? O sea, a otra mezcla. Puede ser posteriormente, coma, echar, ¿no? O añadir la sal y pimienta, ¿no? Añadir, puede ser ahí. Después, ancochar. Por último, colocar, perdón, no, chata, chata, combinado con la cebolla al lado. Ponemos, mira. Ya me cambiaste de verbo. Ponemos. Por lado, poner. Poner. Si, mira, estabas usando infinitivo, olvidar, no, perdón, olvidar, no. Sancochar, echar, cortar, cortar, y acá me dices ponemos, ¿sí? Al lado, colocar el camote, tal, 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 ¿sí? Tienes que mantener esos mismos verbos. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, revisa también un poquito la redacción o cómo se unen tus ideas, ¿sí? Por ejemplo, aquí dices, ¿no? Sancochar los camote. ¿Sí? Eso también. La concordancia. ¿Sí? Ya está. Gracias. Ok. A ver, ¿quién más estaba? A ver. Mauricio, ya está. Palomino, Palomino, Palomino está aquí. Fabrera, por favor. Sí, pero estoy siguiendo el orden que me enviaron antes, chicos, ¿sí? O sea, en el chat. Voy a tratar de terminar con todos, chicos, no se preocupen. ¿Cómo dibujar un bostro desde cero? Ya, está muy bien. Seguramente que se movió, ¿cierto, este, Álvaro? Para evitar que se mueva, chicos, envíenmelo por PDF. ¿Sí? O sea, lo convierten en PDF y me lo envían. Sí, porque si no, quizás se mueva. Sí, sí, sí. Sí, justo eso. Ya. A ver. No se te da bien dibujar. Pero quieres saber cómo hacer un bostro y pintarlo. A continuación, te ayudaremos a que logres diseñar un dibujo presentable con simples plazas. A que logres diseñar un dibujo. Ya, acá hay un poquito de redundancia. Y aquí, a continuación, coma. A continuación, coma. Sí. Ya. Aquí entiendo que es por la presentación, ¿no? De colocar este verbo de ayudaremos. Pero en las, en los procedimientos, sí. Vamos a evitar esos verbos conjugados y más bien vamos a optar por los indicativos, ¿sí? Puntos donde X no, número. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Muy bien. Me está, me está dando ahí los pasos y subpasos. Agafar una hoja, ya está bien. Ajá. Ajá. Agafar una hoja blanca. O sea, lo agarro. Estos no serían los materiales. Cobro, ya. Claro. Aquí serían los materiales, ¿cierto? Porque si me dices, agafar una hoja blanca u otro material donde dibujar colores, un bufador y lápiz. O sea, lo agarro. Lo tomo en mis manos. Ajá. O sea, porque este, es que hay diferentes hojas donde se puede dibujar. No puede ser solamente una hoja, sino también puede ser un, una especie de cuadro. Claro, pero me refiero a la acción que se me pide, ¿sí? La acción que me dice es agafar. Entonces, ya yo lo agabo. Agajo mi hoja. Tu hoja. Entonces, lo que te pregunto es, ¿en ese caso no sería mejor plantearlo como materiales? Ah, ya, entiendo. Sería agarrar los materiales. No, no, sino como una lista de materiales, ¿no? O pues, como una observación, ¿no? Pues, o no, este, para realizar ese dibujo se puede emplear una hoja blanca o cualquier otra superficie. También colores, un bufador y lápiz, ¿sí? Antes de un paso. Así es verdad. Ya, chicos, este, hasta Pérez, ¿sí? Hasta Pérez porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Lo que quiero es que se fijen, ¿sí? Fíjense qué observaciones les estoy dando a sus compañeros. Y a partir de ello también ustedes corrijan, ¿sí? Busquen qué pueden mejorar. Porque, obviamente, no voy a alcanzar a todos, chicos. Sí me gustaría, pero no, por el tiempo no se va a poder. ¿Ok? A ver, sentarse en un lugar cómodo y poner los materiales, ya, sobre todo, ya. En un lugar cómodo te ayudará, tus manos estén bien, pues, ya, sentarse. Ahora, ya. En una hoja dibujar un círculo. Ya está. Esto es dibujar, ya. Seguidamente, una cruz. Seguidamente, puede ser la acción, ¿no? ¿Cuál es la acción aquí? Seguidamente, coma, graficar una cruz o colocar una cruz en el centro del círculo, ¿sí? Aquí nos falta la acción. ¿Están bien? ¿Álvaro? Sí, profesor, sí, lo estoy escuchando. Ahí estoy corrigiendo. Ya. Gracias, Gwyneth. Ya, a ver, posteriormente, trazar líneas horizontales, ya. Por último, para el mentón, deberá, ya. Por último, podemos decir, ¿no? Para el mentón, este deberá, ya no, sino para el mentor, unir con otras dos líneas que se juntan en el círculo. ¿Sí? Ya, chicos. ¿Se presenta? Ya. Y, ajá, por otra parte, puede darle forma, darle, pero ya. Se puede dar, por otra parte, aquí. Cuando dices por otra parte, puedes colocar un punto seguido, ¿sí? Por otra parte, coma, y dar la forma según el tipo de rostro que se quiera, ¿sí? Ya no puede darle forma, ¿no? Dar forma, ¿sí? Una orden, ¿no? Ya no te pregunta si quieres o no quieres, o si puedes o no puedes, ¿no? Se presenta, ¿sí? Así, ya. Listo. Luego, para darle forma, dibujar, ya, acto seguido, hacer más detalles en los ojos. Buscar, ¿cómo pasamos de aquí, aquí, ya está listo, ya, llegado a este punto, vamos a ver los trazos que nos servían, que servían, ¿no? Los trazos de referencia también. Hay que evitar este nos, ¿no? Incluirnos, ¿sí? Hay que evitarlo. Buscar todos los trazos que servían, ¿sí? Este nos ya no, que servían de referencia. Este procedemos a pintar, ya no. Sí, directo. Pintar, ¿no? Todo el dibujo, ¿no? O puede ser pintar según, no sé, los colores o las características, ¿no? De la persona. Pintar el dibujo, puede ser, ¿no? Este procedemos, ya no. Limpiar toda la hoja de besos. Limpiar, ¿ya? Ya está. Sí, está bien, solamente hay que evitar esa interrupción de verbos, ¿sí? Y no te olvides de colocar la acción. El verbo es importante, ¿sí? ¿Tienes alguna otra pregunta, Álvaro? Ah, no. Este, bueno, lo que me había dicho de seguidamente graficar, había puesto seguidamente porque, este, en el paso 3 ya había puesto dibujar y como que yo sobreentendí o se sobreentiende a mi manera que se tiene que nuevamente dibujar. Ajá. Puedo que ya no puse otro verbo. Ajá, pero puedes colocar un sinónimo. O sea, dibujar, aquí ya lo pusiste, ¿no? Puede ser graficar, colocar una cruz o, este, o, este, ilustrar una cruz, no sé, un sinónimo, ¿sí? Pero que esté aquí la acción. Sí. Ya está. Sí, entiendo, pero lo sabemos. Eso es todo, gracias. Ok, listo. Ahora sí. Ah, mi chat. Seguía después de Chavarría. Y ya lo pasó. ¿Quién eres? Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, a ver. Ajá, ya te lo había cobrido. Ya, a ver. ¿Cómo dejar de procrastinar? Ahora, pues, ahora. No, no puedo. Ya, a ver, vamos a tratar de, no quedarnos ciegos. No, no lo voy a tener que descargar. Ya. Lo malo del, del PDF en Teams que a veces no lo puedo ver. Ya. ¿Cómo dejar de procrastinar? Evita posterior a tus tareas. Gestionar tu tiempo. Estudiar durante muchas horas seguidas. Puedes ser cansado. Por ello hay que tomar intervalos de descanso. Ya. Ordenar tus prioridades. Identificar las prioridades. Es muy importante para clasificar. Quiero realizar horarios. Platear límites. Eliminar las distracciones. Identifica. Acá, mira. Aquí cambiamos de tipo de verbo. ¿Te das cuenta? Estamos con infinitivo. Identificar, plantear, estudiar. ¿Sí? Ah, tiene que ser identificar, ¿no? Sí, ajá. Identificar. Y aquí también, ¿no? Date un premio. Sí. Identifica, date. O lo puedes cambiar como tú desees, ¿no? Identifica, date, plantea. Identifica. Estudia. Ah, no. Aquí. Voy a estudiar. Sí, entiendo por qué has cambiado. Identifica las cosas serias, ¿no? Recompensa tu esfuerzo. Darte un premio cada vez que termines con una meta de estudio. Aquí nos falta como la idea, ¿no? Es una forma de motivarte y enfocarte, ¿no? ¿Sí? Aquí los, ¿están muy bien? Sí, solamente hay que mantener la unidad en los verbos. ¿Sí? Ya ves. Listo. Pero está muy bonito tu diseño también. Ya. A ver, ahora sí Chávez, porque si no Chávez va a decir, pero me sabe cómo es posible. Ya está. ¿Cómo afiliarte en la app Agora? O Agora. Ya. Primero. Coma. Vamos a la app. No vamos a la app. ¿Sí? No vamos a la app. O es un verbo indicativo. ¿Sí? Primero, abre, ¿no? Claro, abre la app de Play Store. ¿No? Play Store. Es con mayúsculas, ¿sí? Porque es nombre propio de esta aplicación. ¿Sí? Y después buscamos. Buscamos, no. Este buscamos, no. Ya. Creo que ya estás identificando qué es lo que debes de cambiar, ¿verdad Chávez? Los verbos. ¿Sí? No es ni vamos ni buscamos. Tienen que ser indicativos. Puede ser ir a la app, buscar, ¿sí? La app o escribir Agora en el buscador, ¿sí? Dentro, vamos, sí, ya. Aquí. Después nos, ya, todos tus verbos, ¿sí? Ahí tienes que cambiar, nada más. Luego ingresamos, no. Ingresar, ¿no? O ingresa tu número de celular. Este nuestro, no. ¿Sí? Por último, coma, también. Cuando ya estés afiliada, ¿no? Tienes que cambiar todos tus verbos. ¿Ya? Está bien este... Chávez, creo que con los ejemplos de tus compañeros ya te has podido dar cuenta, ¿no? En este caso, este, tienes que cambiar todos tus verbos. Evitar el nos, ¿sí? Y mantener un solo tipo de verbo. Ya está. ¿Alguna otra pregunta, Chávez? No te olvides las comas, ¿sí? Por último, coma. Ya está. Ya. Listo. Bien. A ver, el verbo se puede repetir, ¿no? No hay ningún inconveniente. Sí, pero tratemos de que no se repita. Utiliza sinónimos. Sí, por ejemplo, yo quiero decir agregar. Puedo decir añadir. Incorporar. ¿Sí? A ver, cabrera, cabrera. La parigüe, ya. Aquí, tu presentación podría reducirse. No es necesario que sea tan larga, tan extensa, ¿sí? Ingredientes, preparación, tilden la O. Y aquí, a grandes o vascos, yo te puedo decir que nos está faltando conectores o la enumeración, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Hacer un aderezo. ¿Cómo hago un aderezo? Hacer un aderezo o puedo colocar, ¿no? Primero, en una sartén, agregar aceite caliente con cebollas. Con, a ver, las cebollas que me has dicho. A ver, ¿dónde está la cebolla? Cebolla china. Entonces, ¿te refieres aquí a la cebolla china o tal es la cebolla papa? ¿Dónde está la cebolla? No, ¿cuándo es cebolla? ¿No estoy leyendo bien, acaso? Hay cebolla picada, mis. Hay cebolla picada, pero ¿cómo? Picada en cuadraditos, en larguitos. Solamente la pico en dos. ¿Sí? Me imagino que debe ser en cuadraditos, ¿no? Entonces, puedo decir, o sea, en vez de decir hacer un aderezo, digo, ¿no? Primero, sobre una sartén, colocar el aceite caliente, ¿no? O el aceite, este, aquí me explicas mejor cómo hacer ese aderezo, ¿no? Simple, no me digas hacer un aderezo, ¿no? Explícame cómo tengo que hacer ese aderezo. ¿Está bien? No, este, en una sartén con aceite caliente, incorporar la cebolla y ajos, este, cuando esté transparente, cuando la cebolla esté transparente, ¿no? Este es, este, cuando la mezcla o cuando la cebolla esté transparente, agregar el tomate, cortado en trozos, pasta de tomate, de gimnasia, ya. O sea, puedes decirme, ¿no? Después de unos minutos o después de, después, coma, cuando la cebolla esté transparente o la cebolla esté transparente, agregar el tomate, ¿sí? Aquí explícame un poquito mejor cómo es que tengo que hacer ese aderezo, ¿sí? Después hay otro paso que me dice agregar la chicha, o sea, tengo que esperar que se caliente o cuando sé en qué momento tengo que incorporar estos, esta chicha y el caldo, ¿no? Después de cinco minutos o cuando la olla o, no, cuando la mezcla, ¿no? Este, empiece a hervir, no sé, o alcance a hervor, ¿sí? Agrega la chicha y el caldo o es inmediatamente después. Eso no me queda claro, ¿sí? Piensen, sí, todos, 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 eso, ¿sí? Todos piensen que esta, este texto instructivo, ¿sí? Lo va a leer una persona que nunca ha realizado esa tarea, ¿sí? Una persona que nunca ha usado yape. Yo, por ejemplo, no he usado yape hasta ahora, me resisto al yape. Este, no sé por qué, pero no quiero usar yape, ¿sí? Si mi cuenta ya lo hace todo, ¿por qué necesito yape? Digo yo, ¿sí? Entonces, yo nunca he preparado parigüela, ¿sí? Entonces, yo diría, ¿no? Pero, ¿en qué momento agrego la chicha? No sé, estoy confundida. Entonces, para que la persona no esté confundida, piensen en cómo le explicarían esta tarea a una persona que nunca ha realizado la tarea, ¿sí? O sea, nunca ha realizado esta receta, nunca ha realizado este procedimiento. A ver, ¿cuándo es un permónico para los...? Ah, ya. Entonces, esto es inmediatamente después. ¿No? Aquí mismo. ¿Por qué no lo agregué aquí? ¿Por qué espero? Para agregar la chicha y el caldo. Lo que pasa es que la parte de arriba es pura derecha. Ya acá abajo se incorpora lo que es la chicha y el caldo. Uno espera que dé un hervor y recién se echan los cangrejos. Ah, ok. Pero, entonces digo, ¿no? Después... No se hace, no. Uy, no. Ya, me fui. Me fui un microsegundo. Ya, lo que les decía. Es que yo no voy a cuestionar su receta, sino yo estoy cuestionando su escritura. Entonces, yo me doy cuenta que entre un paso y otro, ha tenido que pasar un momento o algo. Ha tenido... ¿Por qué hay ese cambio? ¿No? Puedo decir... Puedo decir... Por ejemplo, ¿no? Para... Esto es para el aderezo, me explicas. ¿Sí? Sí. Pero... Tengo que... ¿En qué momento, padre? Entonces, ¿cuántos minutos? Disculpen, mis... Entonces, tengo que especificar cuántos minutos demoran en hacerse el aderezo o algo así para que sea más entendible. Claro. ¿Cómo sé yo que el aderezo ya está listo, no? Claro. Cuando se mezcle, cuando empiece a espesar, quizás, ¿no? Ya, eso ya te lo dejo a ti. Ya, bien. Muy amable. Gracias. Listo. Dejar cocinar, si desea, ¿qué puede agregar? Ya, si desea... Puede ser, ¿no? Si voy a presentar una condicional, si desea el caldo más espeso, ya no este puede, sino agregar una cucharada de maicena disuelta. Disuelta en qué? En caldo, en agua, ¿no? Disuelta... ¿Cuánta cantidad? Ah, no, si ya me dijiste una... Sí, disuelta en cuánto de agua, podrías decirme, ¿no? Agregar... Ya, conectores, ¿sí? Aquí, no, finalmente, coma, servir con yucas doradas. ¿Sí? Los conectores nos estarían faltando aquí. Ya, me sí llama. Ok. Ya está. Listo. Chicos, yo sé que todos quieren que yo revisé el de ustedes. A ver, yo revisé de Mauricio, ¿cierto? En... Yo revisé de Chavarría. Buenas tardes, el mío. De Isa. Ay, perdón. ¿Quién es mío? Ya, a ver, el de Vázquez. Ah, ya, Ñahuí, 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 que me envió primero. ¿Sí? Primero de Ñahuí, porque Ñahuí estoy viendo que me envió primero. A ver, te sentí inscripción del book. Ingresar a la página, hacer clic en opción campañas, elegir la opción operaciones. Ahora, dar clic. Ahora, este ahora, no. Este ahora no es un ahora, sino es un después, ¿no? O, a continuación, ¿sí? Dar clic a sacar tu propio book. Supongo que se ha movido aquí, porque así lo veo. Una vez en la página, presionar, inscríbete en el book, piazón, piazón, ahora rellenamos. Ya, aquí, aquí, cambiamos el verbo, dijimos rellenamos, ¿no? Y este ahora, hay que cambiarlo, ¿sí? Por a continuación, después, luego, ¿sí? Otro conector, ¿sí? Rellenar el formulario, ¿sí? Porque estabas utilizando infinitivos, ¿sí? Presionar. Y entonces, aquí, digamos que rellenamos, no continúa, ¿sí? Rellenar el formulario. Ya. Y bueno, acá, continúa, continúa. Está muy bien, ¿sí? Quizás para que no se mueva, te convendría utilizar el formato de PPT, pero si no, también está perfecto, ¿sí? Eh, quizás inscripción de book, o también una breve presentación, ¿sí? ¿Qué es el book? Pero algo así, muy breve, ¿sí? O para qué nos sirve el book, o qué podemos hacer con el book. ¿Está bien, Ñagüín? Ajá. Ya estoy. ¿Tienes alguna otra duda? No, eso será todo. Ok, listo. Gracias. Ya, a ver, ahora sí, Vázquez, que ya está desesperada. Ay, nos quedan poquitos minutos. Empanadas de pollo. Se preparan, despertaría más, no me lo esperan, ya empanar, que viene a cumplir. Ya aproximadamente 20. 20. ¿Salen de dónde salen? Hay que utilizar unos verbos un poquito más específicos, ¿no? Aproximadamente 20 empanadas de pollo, porque si salen, yo diría, ¿no? ¿De dónde salen esas empanadas? De su casa. Ya, ingredientes, masas, relleno, preparación, relleno. En una, en un sartén, en una sartén, coma, ¿sí? Echar un chorro de aceite, sofreír la cebolla ya picada en cuadraditos hasta dorar. Una vez doradas, añadir los ojos finamente cortados con el ají especial. Luego, y acá cambiamos. ¿Qué pasó? Y vamos bien. Echar, añadir, echamos. ¿Sí? Añadimos el pollo picado, sazonado con pimienta y comino. ¿Sí? Añadir, ya, sí. Ya utilicé añadir, sí. Ya utilicé echar, incorporar, agregar, ¿sí? Y acá también. La palabra se repite un poco en toda la preparación. Ajá, pero ya, o sea, por eso te digo, sí, es necesario. Yo puedo repetir, pero tratemos de utilizar sinónimos, ¿sí? Si digo echar, digo añadir, digo agregar, digo incorporar, ¿sí? Y así vamos variando. Pero aquí ya el verbo cambió. Dice echamos, dice mezclamos, no, mezclar, ¿sí? Y continuar con la cocción, ¿sí? Tenemos que mantener solo este tipo de verbos, ¿sí? El tipo, los de añadir, ¿ok? En todos, ¿sí? Porque acá también veo agafamos, cernimos, incorporamos, ¿sí? Hay que mantener todos los verbos indicativos, ¿sí? Ya está. Pero por lo demás está bien, creo, pero sí tienes que revisar todos tus verbos. Sí, gracias. Ya está. Listo. A ver, ya revisamos el de Vázquez. A ver, el de Mar Party está muy vertido. Sí, mis, aquí estoy. Ya está. Plantación. Pasos para el sembrío. Sembrío, ¿no? De la planta de focoto. Uno, hacer almacigo de la planta de focoto. Ya, yo no sé qué es almacigo. Entonces, me tienes que explicar, ¿sí? Quizás aquí nos convendría en tu presentación, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿qué es el focoto? ¿Qué es el almacigo? ¿Sí? No sé, son pepitas. Entonces, ¿qué es? Y dejar de usar este verbo, chicos. Este verbo es bien peligroso porque me dice hacer almacigo. Pero, ¿qué es hacer almacigo? Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Hacer una casa. Ya, pero yo tengo que diseñar, planificar, construir. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando digo hacer una casa? ¿No? O si digo hacer la cena. ¿No? Es muy general. Es muy, muy general. Entonces, este verbo sí hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Hacer fozo para el focoto. Ya, todo esto me confunde. Porque ya hice almacigo, pero no sé qué es hacer fozo tampoco. Sería bueno que lo expliques, ¿sí? Dejar secar el fozo por un mes. Quemar el fozo. Disculpe, seguro que voy a decir almacigo. Almacigo, ya. Igual no sé qué es. Ay. Quemar el fozo. O sea, lo quemo, le prendo fuego. O como así. Se ve. O sea, lo quemo. Quemo la raíz. O no sé qué es el fozo, pero quemo, quemo, quemo eso. Aquí creo que tendrías que ser un poquito más específica. Está bien, o sea, no te digo que cambies de tema, no. Sino que lo expliques un poquito mejor, ¿no? No sé qué es almacigo. Entonces, sería bueno que lo coloques, ¿no? Tipo, es decir, ya. Otra cosa. Te recomiendo que no escribas todo en mayúscula. ¿Sí? Elige un tipo de letra que no sea todo en mayúscula, porque si no yo siento que me estás gritando tu procedimiento. ¿Sí? Dejar de hacer el fozo por mes, sembrar, fumigar y abonar. Después de los seis meses, puede ser coma, empezar a cosechar, ¿no? O cosechar. ¿Sí? Pero creo que tiene que ser un poquito más específico. ¿Sí? O sea, explícame un poquito más cada paso. Por ejemplo, ¿cómo voy a quemar el fozo? ¿No? Este, no sé. Y para empezar, ¿qué es el fozo? Entonces, en el paso dos me tendrías que explicar qué es el fozo. Sí, por ejemplo, ¿no? Puedes colocar hacer el fozo para el focoto. Ya te he dicho que cambia este verbo. ¿Sí? Y puedes decir, ¿no? Aparte. Puedes decir, ¿no? El fozo es... El fozo es... O... Es cuando las semillas se separan de... No sé. Yo no sé qué es el fozo. Lo voy a buscar. Lo voy a averiguar. Pero no. Es algo tan especializado que yo no lo sé. ¿Sí? No sé si... Si me entendiste o te confundí. Sí, mis. Gracias. Ya está. Y a ver... El último, chicos. El último. A ver, García. ¿Cacho está? No sé, cacho no dice nada. Sí, pero... Sí, pero... Sí, aquí estoy presentando. Ya, a ver, cacho. Creo que el tuyo va a ser el último, cacho, porque... Que tienen que irse a su otra clase ya. ¿Cómo preparar pisco sour? ¿Cómo preparar pisco sour? ¿Cómo lleva tilde en licuadora y especificando? Aquí sería bueno que también agregues una pequeña descripción. Sí, un poquito de pisco sour, ¿qué es el pisco sour? ¿De dónde es típico o desde cuándo? Sí, pisco quebranta, seis onzas, ¿ya? También es una posibilidad de aquí colocar. Uno, separar las claras de las yemas. Dos, exprimir los limones y conservar el isoma, pasar por colágeno. Sí, crees que es necesario. Licuar. Aquí, en vez de decir si crees que es necesario, podrías colocar, pasar por un colador para que no tenga... O puedes colocar, no, de ser necesario, pasar por un colador para que no tenga restos de trozos. Y así ya eliminas esta parte. Licuar todos los ingredientes hasta triturar bien y a licuar. Enseguida echar ya servir. Cortar. Aquí sería bueno utilizar algunos conectores, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí me dice separar las claras de las yemas. Aquí puede ser, ¿no? Por otro lado, exprimir. Porque entiendo que estos dos pasos no van juntos, o sí van juntos. Porque primero solamente se... Ajá. Son diferentes, ¿no? Son diferentes pasos. Ya, entonces puede ser, ¿no? Finalmente, cortar la cáscara del limón, ¿no? Y decorar según preferencia. Hay que evitar estos... Estos textos en paréntesis, ¿sí? Que vayan dentro del texto. Está bien, Silbera, sí. Sí, lo voy a ver. Pero igual ustedes ya están recibiendo el feedback de sus compañeros también para que lo puedan aplicar a sus textos propios. Entonces, conectores y hay que evitar estos textos, ¿sí? Incorpóralo dentro. ¿Ok? A disfrutar. No puede ser a disfrutar. Ya no a disfrutarlo, ¿no? A disfrutar. Y si voy a colocar aquí una exclamación, ¿sí? Recuerden que en el español tenemos apertura y cierre en signos de exclamación y de interrogación. ¿Sí? Que esté completo. ¿Está bien, Cacho? Sí, profesor. Sí, gracias. Ok. Listo. Ya. Listo, chicos. Entonces, ya se nos acabó. Ya se nos agotó el tiempo. Todo bien sentido. ¿Alguien puede poner su micrófono? Ya, listo. Entonces, solamente como para concluir, chicos, ¿sí? Características de su texto instructivo. No se olviden su título, ¿sí? Porque el título nos presenta el objetivo y también su presentación, ¿sí? De máximo dos a cuatro líneas. No tiene que ser amplia esa presentación. Utilicen un lenguaje claro y preciso. Sean específicos con su procedimiento. Y, bueno, las ilustraciones van a ser un apoyo visual importante, ¿sí? Porque nos van a dar una referencia también. Antes de redactar, ustedes ya he visto, tienen muy buenos avances. Si algunos ya están listos, solamente faltaba, en algunos casos, solo la presentación o alguna modificación de algún verbo, veo que han repasado bien los procedimientos, ¿sí? Establecer la secuencia también es importante al momento de ya redactar su texto. Y no olviden, ¿sí? Si es que pueden, sería lo más recomendable, pasen de su texto a alguien más, ¿sí? Alguien de su familia o algún amigo y pregúntenle si se entiende, ¿sí? Si les dice, mira, aquí este paso como que no lo entendí bien, reformúlenlo, ¿sí? Porque el texto instructivo tiene que ser entendible, ¿sí? Y más para una persona que no ha realizado esa acción, ¿sí? Entonces, no se olviden su presentación, su procedimiento y su explicación, es decir, título, su presentación, su procedimiento, o sea, la secuencia numérica que pueden expresarlo a través de números o a través de conectores, ordenadores o temporales y su explicación que tiene que ser clara, muy específica, ¿sí, chicos? Bien, entonces, así vamos a conseguir textos instructivos que nos van a permitir replicar esa actividad, ese objetivo, ¿sí? Entonces, también les he dicho que tienen que emplear un solo tipo de verbo indicativo, ¿sí? Entonces, olvidémonos de conjugar los verbos, ¿no? De pasemos, revisemos, ¿sí? Esos verbos los vamos a evitar, ¿sí? No, solo los indicativos, ¿no? Revisar, mezclar, picar, este, cortar, etc. Sí, si voy a utilizar ese tipo de verbos, lo tengo que mantener hasta el final, ¿sí? Bien, chicos, listo. Entonces, vayan a su siguiente clase, ¿ok? Profesor, una consulta. Sí, dime. Se le puede presentar en cualquier tipo de formato, ¿no? No hay problema. Sí, sí, no hay ningún problema, me lo pueden presentar en el formato que ustedes más prefieren, ¿sí? No sé, ¿tienen alguna otra duda? Ya está, listo, chicos. Mil disculpas con su profesor de la siguiente clase, me he pasado algunos minutos, pero creo que era importante. Listo, chicos, cuídense. Chao, chao. Sí, profesora, gracias. Buenas tardes.